Música Estoy acá en José Miguel Contreras como miembro de reserva Música Música Instalaron todas las ocho mesas sin ningún problema Música Música Vengan a votar jóvenes, chachos, todo el mundo a votar hoy Porque hoy es un día histórico para nosotros Ahí tenemos dar fe, fe y constancia de que lo que se ha hecho hasta ahora Ha sido una cuestión grandiosa y hoy es otra batalla más Música Muy sencillísimo, nos llega a la puerta, pasa su cédula, llega arriba Y el mundo tiene monitoreado, te computarizan y ahí pasa hacia adelante Música Música Escoge su candidato Y la mete en la caja de la urna, pues más nada, eso es todo Venezuela necesita que nosotros nos activemos y que estemos realmente con ella Nuestra patria nos necesita, patria para todos, patria para todos Y aquí estamos, rodilla en tierra Música Música Música